Varias oficinas a escala nacional del Centro Nacional de Registros amanecieron cerradas este viernes después que el sindicato realizar un paro de labores para exigir al director de la institución que cumpla con los contratos colectivos de trabajadores. Pedirle al señor director que cumpla su palabra y le dé cumplimiento a la cláxula 32, el cual contiene una justa salarial para todos los trabajadores del CNR. Simplemente decimos que esta es una acción de hecho y de no comprender nuestra petición continuaremos haciendo más acciones en los sucesivos. Con imágenes y reportes de Frank Incelaya, este es un informe de la prensagrafica.com.